Mando un saludo a tu suscriptora que está hablando por el chat, ¿no? Ay, por supuesto. ¡Eh! ¡Noooo! ¡Sí! ¿Sí? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡No! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ay, qué susto! ¿Has visto dónde me he quedado? ¡Sí! ¡Un bloque de madera que me he puesto! ¡Eh! ¡Zoom! ¡Chicos y chicas! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más! Hoy os traigo un invitado especial. No es un youtuber, no es un colega, es... ¿Quién eres? ¡Hola! Es mi hermano Pablo. A ver, Pablo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va todo? Pues mal porque no nos dejan hacer saludos en paz. Es que queremos hacer un saludo en plan los dos dos solos porque, claro, está bien que otra gente venga, no nos importa, pero realmente si viene mucha gente pues mola más estar solos nosotros dos, ¿o que sí? ¿O que sí? ¡Mira, guapo! ¡Guapo! Vamos a jugar Skyward, ¿te merece? Sí, sí. Skyward, ¿no? Es que mi hermano es un pro de Skyward, o sea, es un viciado. Sí, claro, no te jode. ¿Sime Skyward? Pues nada, vamos... Sí, sí, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer un corte y cuando estemos una partida volvemos. Bueno, chicos y chicas, ya estamos aquí en la partida con mi hermano. A ver, Pablo, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, a tu izquierda, a tu izquierda. En la morada. Ah, vale, ya te veo. Perfecto, perfecto. Ok, colega, eh... ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! ¿He tocado ver Power Chess? Ah, no, 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 no. Es que como alguien había agotado, pues quería que me tocado ver Power Chess y vaya a llorar, ¿sabes? Porque hay que llorar, ¿no? Vale, viene alguien. Pablo, ayúdame. Voy, 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 voy. Ayúdame. ¿Viene alguien? A mí es la no lo sé. Tranquilo, tranquilo, colega, se ha caído. Oye, pues ¿qué te parece, bro, si yo voy por tu, digamos, por tu lado y vamos juntos? O, si prefieres tú, lo que puedo hacer también es que dejarte tú que vayas por tu lado y nos juntamos luego, al final. Es que yo no voy a ganar, así que vente para acá. Vale, voy contigo, voy contigo, vale, no hay problema, no hay problema. Bueno, pues hay que decir que mi hermano, pues no es la primera vez que viene al canal, es la segunda vez que viene ya. ¿La primera cuándo fue? Recuérdanoslo. Jugando a Call of Duty en... Hace unos cuantos meses. Hace unos cuantos meses, hace un mes, unos, sí, unos dos o tres meses, ¿no? Pues, bueno, pues tenéis este vídeo ahí arriba a la derecha, por si queréis verlo, os lo dejaré en una especie de anotación, ¿vale? YouTube ahora, pues ha incluido un nuevo tipo de, digamos, anotaciones. ¿Dónde estás? Aquí arriba, aquí arriba. Ah, vale, ¿qué vas a morirte? No, no te mueras, Pablo. ¿Tienes comida? Sí, te da comida. Entonces, pues ya digo, ¿tú no tienes comida aquí en esta isla o qué? No. ¿Y Spada tienes? Sí, 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 de diamante. Vale, perfecto. Bueno, pues te voy a decir que eso, que tenéis el vídeo ahí arriba a la derecha, por si queréis verlo. También lo dejaré en descripción, si me acuerdo. ¿Qué has hecho, tío? ¿Has tirado algo? Una flecha de ese de arriba. Es que he visto algo caerse, ¿sabes? No sé qué era. Vale, venga, va. Vamos. Ah, no, un casco de diamante. ¡Ah, me está tirando cosas! No, no, pero no podemos... Cuidado, cuidado, no te da a ti, cuidado, no te da a ti, ¿vale? Un peto de diamante. ¡Eh, cuidado, 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 cuidado! Le he matado. ¿Pero cómo? Vale, venga, sube aquí. Oye, si me das algo de comida también te lo agradezco, porque solo tengo una manzanita. Un pescado. ¡Ah! ¡Oh, muchas gracias, muchas gracias, Pablo! Era precioso. Toma, 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 toma. ¿Dónde estás? Aquí. Esto para ti. ¡Oh, por favor, cómo me tratas, eh! ¿Y quieres su arco? Eh, sí, sí, hombre. Hombre, Galo. Yo iba a decir que, bueno, mi hermano es bastante viciado Skyward. Seguramente os lo encontraréis por aquí, ¿no? Y bueno, a él le gusta mucho hablar con vosotros. Así que si lo encontraréis seguramente, pues... Este que es Tim, mira el que majo. Manda mía, ¿sabes? Tienes skin de mago. Ya, no, 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 no. ¿Vamos a por él? Sí. Venga. ¡A por él! ¡Oh, lol! ¿Cómo pega? ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uh! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía! Te es gitaneo. Eh... ¿Qué es gitaneo? Toma, tres flechas. No, toda, que yo subo un manco con arco. Vale, no te preocupes. Vale, yo controlo el arco, no te preocupes. Eh, toma, es para cheta de... ¡Oh, gracias! Toma, tú tienes... Bueno... La debería haber quedado yo. Pero bueno. No, 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 no. Aquí se comparte, hermano. Aquí se comparte. A ver. Sí. Eh... Vamos a continuar. A ver, aquí no hay nada, ¿no? No, no. Vamos a continuar, si te parece. A continuar el puente que hay arriba, ¿no? Aquí arriba hay un puente casi hecho. Así que... Bueno, ya que estoy... Yo también construyo por arriba. Vale. Ya. Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿a ti qué te gusta Skyward? O sea, es un buen juego que yo sé que juegas un montón, porque, bueno, pues te escucho. Y... Pues me gusta jugar con mis amigos y todo eso, porque si no, se me hace un poco aburrido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero... Pero juegas bastante, ¿no? Porque yo sé que habéis visto jugar un montón de veces y... Sí. Eres un video. Me vivías tú, pero... En tus videos. ¿Si no? Sí. ¿Si no? ¡Ah! ¡Lul! ¡Qué susto me ha dado! ¡Madre mía! Bueno, no pasa nada. Bueno, nos vemos por aquí. Porque la partida... Yo vigilo la trasera, ¿vale? La trasera. La espalda, la espalda. Vigila, vigila, vigila. Colega, que sí, esta partida es nuestra. Somos el team de... De veloders y... Esto no se puede perder. Esto es una partida ya hecha. Yo no prefiero saltar muy lejos porque me caigo, ¿vale? Vale, no te preocupes. Tú no te preocupes por eso. Mira, aquí hay un señor. ¡Señor! ¡Hola! Puente arriba, puente arriba, puente arriba. Sí, estoy en el puente arriba. Le estoy disparando a ver si le puedo matar. Vale. No, no puedo matarle. Así que vamos a seguir haciendo puente hacia su isla. ¿No? ¿Vale? Si venía, pues hay que llevar cuidado. Vale, aquí está. Bueno, entra. A por ahí. ¡Bajo túnel! Era suscriptor, tío. No he notado cosas. Eh, mira, este tío. ¡Eh, amigo! ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Lo hubiera disparado, eh. Que conste. ¿Cómo haces cosas? A ver, vale. Tienes buenas cosas. ¿Has tirado el arco? ¿No tienes arco? No, tengo, tengo. De poder uno. Ok, perfecto. Sí, tengo. Así, de poder uno. Oye, hay un tío arriba nuestra, creo, eh. Tengo muchas cosas. ¡Hay un tío arriba nuestra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba. A por él. A por él. ¡Hombre, amigo! ¿Qué pasa? Subo, 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 subo. Ya está, ya está. Está muerto. No te preocupes, hombre. Ah, he tirado el lava sin querer. Ah, tengo otro, tengo otro. No, pasa nada. Yo también tengo lava. Vale. Voy a traer las cosas que no necesitemos. ¿Dame pantalones o botas de diamante, por favor? No tengo. ¡Lo tengo! Te daría a Pablo, pero no tengo. A ver. ¿Necesitas? ¿El qué? ¿Comida necesitas? No. Pues toma este, por si acaso. Bueno, sí, sí necesito, eh. Pues ahí tienes. Gracias. Gracias. Vale, mira, el que queda está ahí. ¿Lo ves? Sí. Vale, a ver si le puedo dar. ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Yo no tengo flechas. ¡Uf! Vale. Vale, voy a hacer el puente para allá porque no tenemos nada. Tira, tira. ¿Tienes bloques? Sí, sí, muchos, 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 muchos. Eh, toma y toma. ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Madre mía! Un stack. Como se nota que tú has cogido todo, eh. Los gitanares, todo. Vale. Es un suscriptor, así que vamos a... Bueno. Oye, pero mando saludos a tu suscriptora que está hablando por el chat, ¿no? Bueno, por supuesto. ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Te ha muerto? ¡No! ¡Ay! Menos mal. ¡Ay, qué susto! ¿Has visto dónde me he quedado? ¡Sí! Un bloque de madera que he puesto. Vale, estoy aquí en la isla de enfrente tuyo. Tengo miedo ahora a este señor. Parece muy fuerte, ¿vale? Suscriptor. Un saludazo desde aquí porque... Señor J... Gil... No. JL Gamer. Vaya, vaya... Vaya jugada casi me la lía, eh. Vale. Eh... Pablo, vamos a por JL Gamer. O sea... Tengo muchos huevos. Así que le echo un par y... O sea... Espera. Le... Yo huevo, sí. Ahí está. Voy a dispararle. Tú mientras el puente, ¿vale? Mientras que yo he disparado. Ah... Vale, tengo 20 bloques. Suficiente. ¡Cuidado! Perdón. El grito es que pega. Ese grito me ha salido del alma. ¿Sí, no? Sí. Venga, le voy, le voy, le voy. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Le tiré! ¡Le tiré! ¡Ring! ¡No! ¡Ring, Ring! ¡Por favor! Vale, vale, vale. ¡Ring, Ring, 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 Ring! Venga, abajo. Me voy a perder la vida, porque... Por la caída. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Pablo! Pues chicos y chicas, estamos ya en la segunda partida. Bueno, pues... Mi hermano, pues, está un poco frustrado, porque... ¡Eh! Le trolea un poquito, ¿verdad? Sí. Pero no pasará, porque esta partida te voy a dejar que ganes tú, ¿vale? ¿Si ganamos? ¿Si ganamos al final? Vale, lo acepto. ¿Me perdonas entonces, no? Sí. Bien. A ver, ¿cuántos años tienes? Eh... Preséntate un poco, o sea... Bueno, tengo 14 años. ¡Uy, Dios mío! ¿Eres un viciado a Minecraft? No. ¿No? O sea, no. No. Bueno, bueno, bueno. Eso se puede discutir, ¿eh? ¿Esto que viene? ¡Es un viciado! ¿Qué? 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 Es que es que sea un bloque y... ¿Cómo, cómo? ¿Este eres tú? Vale, no, en serio no eres tú. Que me viene ya, el majo este. Eh, tranquilo, tranquilo. No, 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 no pasa nada, colega. Yo te protejo, hombre. Sí. Voy a salvarte. Tengo cosas para ti, si quieres. Hombre, yo quiero todo lo que tú me vas a dar. Vale. Me ha tirado adentro. Vale. ¿Qué me puedes dar? Toma, eh... Arco. Ajá. Y bloques y huevos. ¡Oh! Vale, vale, muy bien. Gracias, oye. Ah, y una bola de nieve. No, no quiero nada tuyo. No quiero nada más tuyo. Nada más tuyo. Vale. Ahí tienes otro arco, ¿eh? Ya, ya, ya. Me han tocado muchos. Pues, macho, ¿cuántos arcos has encontrado? Uf. Sí, de encontrar, sí. A ver, ¿esos son un team, esos que vienen por aquí? No, no son team, creo, ¿eh? A ver. No lo sé. ¡Oh! ¡Eh! Por detrás nuestros vienen. Lo siento, amigo. Lo siento, te quiero. Es que, tío... Oh, potas, potas, potas. Se queda quieto y ya, pues, no sé cómo reaccionar, ¿sabes? A ver. ¿Tienes de todo? Sí, ¿no? Sí. A ver, este tío nos ha aquí de liar. Cuidado, ¿eh? Es sub. Es sub, pero... Es que quiero una foto. Pablo, ¿qué hago? Désela por cinco. Tío en esa foto, venga, va. Foto. Foto. Confío en él, ¿eh? Confío en él. Venga. Confiamos en él. Ahí está. No pasa nada. De vez en cuando, bueno, pues, está bien. Yo cuando no grabo siempre suelo hacerme fotos y tal con la gente, o sea que... No hay ningún problema. Pero bueno... Es especial, ¿no? Oigo que no estás tan pro como siempre, así, por tu lado, pues... ¿No estás tan pro, colega? O sea, que no estás... Eso me ha dolido. Eso me ha dolido. Eso me ha dolido. Mira, te voy a enseñar tu hermano... Te voy a enseñar lo que tu hermano es capaz de hacer, ¿vale, colega? Te quieren... Esto se llama, chaval, matar con la mente. ¿Sabes que soy un poco mago yo? ¿Un poco brujo? Sí, ¿no? No, de verdad. Vale, nos viene uno por aquí, ¿eh? Tranquilo, hombre. Compañero, no hay colega. No hay colega. Te he dicho no hay colega. Me refiero a que no hay problema. Venga, ¿por qué no luchas tú contra mi... Bueno, contra el chaval este? Vale, pero necesito comida. Tengo solamente una manzana dorada. Dame algo, por favor. Vale, toma. Te voy a dar comida. Dile al compañero que luche contra ti. Eso tú puedes echar. ¿Yo? Espérate, voy a tirar este que está aquí. Pon lucha con CD Pablo S en ring. Un momentito. Un momentito, a ver si encuentro este tío que está ahí. Lucha contra CD Pablo S de Ray Tuve. A ver si... Venga, ya está. Lucha contra él. Lucha, lucha, lucha. Hijo... Vale, perdón. Hijo... ¡Vamos! Dale, dale duro. Dale duro. Mata, le mata, le mata, le mata. Buena, buena, buena. A ver si puedo matar al que queda. Tenía un peto de diamante. Perfecto. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vamos, Pablo, vamos. Esta partida es tuya, ¿eh? Recuerda. Bien, vale. Sí. Y comida no me ha dado. Vale, el señor está cruzando islas. Así que estaría muy bien... ¿Dónde está? Espérame, espérame. Que le pudiera tirar... Oye, por favor. A veces me mugueo, tío. Vale. Manzana dorada. Que... Ay. Manzana dorada te la juegas, ¿no? Es que me muero de hambre y no. No hay problema. No hay problema, compañero, amigo. No, no, no. ¡Me estoy quemando! ¡Ojo! ¡Ustia, a ver si me caigo! Me estoy quemando. Si me dispara, me muero, ¿eh? No me dispara, no me... ¡Me disparo, me disparo, me disparo, me disparo! Ahora te disparo yo a ti. ¡Colega! 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 Voy a tomar la lava porque es un peligro, ¿sabes? Vale, buena idea, buena idea. Ok. Voy a tomar manzana porque tengo... Lol, ¿cómo se escucha eso, eh? Ah, ya ves. ¡No, me tomé todas! Ah, aquí fallo, tío. A veces se buguea, ¿sabes? Te comes todas. ¿Ah, sí? Sí. A ver, aquí está el señor. ¿Nunca te ha pasado? Ah, nunca me ha pasado, ¿no? No, vale. Voy por aquí. Estaba a intentar liar. Y ya está. Aunque paso de problemas. Está ahí abajo, está ahí abajo el tío. ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡No, no, no! ¡Me ha tirado! ¡Ah! ¡Casi me tira, casi me tira, casi me tira! ¡No! ¿Dónde está? ¡No me veo! ¡Arriba! ¡Me ha tirado! ¡No! ¡No, no he tirado dos! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Pero le puedo tirar, le puedo tirar! ¡Le puedo tirar! ¡Y le tiro! Te odio, o sea, te odio. ¿A mí por qué? O sea... Nada. Escúchame, yo lo he intentado, yo lo he intentado. No me odies, por favor. Así que nada, pues chicos, espero que os haya gustado muchísimo. A ver, ¿dónde estás, Pablo? Estoy en los carteles del principio. ¡Oh, te veo, te veo! Pues nada, iba a decir que tenéis el canal de mi hermano en la descripción, pero no porque mi hermano no tiene ganar. Así que... Nada, espero que os haya gustado mucho. Si hubiese mi hermano, recordadle, pues, danos un saludo porque realmente mi hermano, pues, juega mucho. Y, oye, pues, estoy seguro de que querrá saludarlos, ¿verdad? Con mucho gusto. Venga, un besazo. ¡Un besazo! Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver si llegamos a 4.000 likes entre todos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, Pablo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Gabriel! ¡Adiós! Gracias.